Aleluya, aleluya Levanta la mano arriba Si tú quieres que Dios haga algo en tu casa En esta noche, eso es Si tú quieres que Dios cambie la atmósfera en tu vida Ahí, 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 levántala Dile al Señor en esta noche, en esta tarde Cambia la atmósfera, cambia la atmósfera Cámbiala, cámbiala Eso es Aleluya Se siente algo aquí El viento de tu Espíritu Sobre mí Estamos un momento Algo diferente Tiene que suceder Tu darodía Se doblará Ante tu altar Y adoraremos Hasta ver Algo sobrenatural Cambia la atmósfera Y tu Espíritu Santo Te siente ahora Activa los dones de tu Espíritu Y llénanos hoy Y quiebra todo yugo Purificanos Con tu fuego Ahora, ahora Nosotros Queremos Más de ti Aleluya 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 Se siente algo aquí El viento de tu Espíritu Sobre mí Sobre mí Declaramos un mover Algo diferente Tiene que suceder Todas rodillas Todas rodillas Se doblarán Ante tu altar Adoraremos 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 Hasta ver Algo sobrenatural Cámbialo Amor Cambias Las monteras Que tu Espíritu Santo Desciende A volar ¡Ven! Activa los dones De tu Espíritu Y llénanos hoy Inocentos Ayúdolo, purifícanos con tu fuego, obra ahora en nosotros, queremos más de ti, queremos más de ti, Señor. ¿Cuánto puede negar a ti, queremos más? Queremos más de su presencia. Aleluya, ¿cuánto quiero más de Dios? ¿Cuánto quiero más de Dios? Aleluya. Queremos más de tu presencia y tu poder, bendecirte otra vez. Que tu Espíritu inunde nuestro ser, hoy tu gloria quiero ver. Queremos más de tu presencia. Que tu Espíritu inunde nuestro ser, hoy tu gloria quiero ver. Queremos más de tu presencia. Y tu poder, bendecirte otra vez. Que tu Espíritu inunde nuestro ser, hoy tu gloria quiero ver. Que tu Espíritu inunde nuestro ser, hoy tu gloria quiero ver. Que tu Espíritu inunde nuestro ser, hoy tu gloria quiero ver. Cambia tu gloria, cambia tu gloria. Con la cadena rota, todos tu gloria, aleluya. Que el santo, que el esperado sea sano en esta noche, aleluya. Que tu Espíritu descienda, tome todo control, aleluya. Expluche, Señor, aleluya. Y en tu nombre el enfermo sado está Cambiará, ¿cuándo será? Declaramos que el cuerpo andará Cambiará, ¿cuándo será? Y caminamos en fecha, el suelo está Cambiará, ¿cuándo será? Y esperamos tu reino en este lugar Cambiará, ¿cuándo será? Y en tu nombre el enfermo sado está Cambiará, ¿cuándo será? Declaramos que el cuerpo andará Cambiará, ¿cuándo será? Y en tu nombre el enfermo sado está Cambiará, ¿cuándo será? Y cambiará, Dios mío Cambiará, ¿cuándo será? Y esperamos tu reino en este lugar Esperamos tu reino en este lugar Tu reino, 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 tu reino La voz será que en tu nombre el eterno salta Hoy los ojos salen cantando La voz será que declaramos que el povo andará Cambia la voz verá Y caminamos el fe ya hecho Declara que ya hecho está Cambia la voz verá Declaramos que el povo andará Cambia la voz verá Y esperamos tu teino en este lugar Cambia la voz verá Los pensamientos suicida y hoy se irá Cambia la voz verá El avivamiento que estoy esperando me va a avanzar Alguien que le entienda Alguien que le entienda Alguien que le entienda Alguien que le entienda Hoy Dios está cambiando la voz verá La voz verá Alguien con la mano arriba Con la mano arriba La voz verá La voz verá La voz verá El avivamiento que estoy esperando me va a avanzar Queremos, queremos Queremos más de ti Queremos más de ti Tu presencia, tu poder, no es de siente otra vez Que tu Espíritu inunde nuestro ser Hoy tu gloria quiero ver Queremos más de tu presencia Tu presencia, tu poder, no es de siente otra vez Que tu Espíritu inunde, inunde nuestro ser Inunde, 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 inunde Inunde, inunde Inunde, inunde, inunde Inunde, 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 inunde Inunde, 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 inunde Inunde, 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 inunde Más de ti, menos de mí Y más de ti, menos de mí Y más de ti, menos de mí Y más de ti, menos de mí 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 Más de ti, menos de mí